Bueno, como sabéis, esto no podía ser muy perfecto, siempre tiene que callarnos algo. Y obviamente... A ver si conseguimos que funcione. Ahora creo que sí. ¿Hola? Ahora creo que sí. ¿Ahora sí? ¿Hola? Creo que vamos a bajar un poquito el volumen. ¿Me oís bien? Olga, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo perfectamente. Sí, sí, te oigo perfectamente. Ah, vale. Se oye un poco de eco. Se oye un poco de eco. ¿Y ahora? Bueno, yo ahora te oigo bien, no sé. Bueno, yo ahora te oigo bien, no sé. Yo le he bajado el volumen. ¿Qué tal ahora? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Yo voy a cerrar el tube deck. Ok. 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 Vale. Pues empezamos. Empezamos cuando tú quieras, Eva. Yo no te he presentado mucho porque prefería que nos explicaras un poco tú qué haces. ¿Qué haces? Bueno, vale. A ver, yo también como en la presentación de LinkedIn, que esto es una red profesional, ¿verdad? También para coger algún ejemplo, pues también he explicado mi ejemplo. O sea que creo que al final hablaré de mí bastante y durante la presentación ya va a salir un poco lo que hago, si os parece bien. Ok, genial. Ok, genial. Vale. Porque si no, es que me da hasta pudor de hablar todo el rato de mí. Pero bueno. No, no, en absoluto. No, no, en absoluto. A ver, un poco ya conocéis lo que es LinkedIn. Me imagino que todos lo conocéis. ¿Y cuántos de vosotros tenéis perfil en LinkedIn? Bueno, ya lo iré viendo por aquí, por el feed. Pero bueno, yo os quería decir sobre todo, como en la primera diapositiva veis, que realmente LinkedIn es como tu tarjeta de visita. O sea, en una red profesional, aquí sí que se trata de explicar quién eres y explicar lo mejor que puedas, quién eres. Y además explicar no solamente quién eres, sino a quién conoces, qué sabes, con quién te relacionas, cómo cuidas también los detalles, cómo cuidas, ya que una vez abres la cuenta, pues también lo tienes que tener en cuenta y hacerlo lo mejor que puedas. Y esto es como si fuera tu currículum, pero más allá del papel del DIN A4, ¿no?, de toda la vida. El DIN A4, el Word, que tenemos el currículum, pero el currículum es como mucho más extenso. Realmente se convierte en la plataforma que mejor guarda tu identidad digital. Entonces, es muy importante para la reputación digital. Como veis, en esta página de Google, yo busco mi nombre en Google España y la mayoría de los registros, por suerte, tienen que ver conmigo. Entonces, esto es lo que llamamos la reputación digital y, de alguna manera, todos tenemos que aspirar a que, cuando pongamos nuestro nombre, salgamos reflejados de esta forma. Y, como veis, LinkedIn tiene un peso importante dentro de los resultados que nos da Google. Tenemos, por una parte, el perfil de Google, luego tenemos entradas de blogs, que sabéis que también es muy importante. Tenemos Twitter, tenemos esta gente de un, dos, tres people que también siempre se meten. Pero luego tenemos aquí central LinkedIn. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para nuestro posicionamiento va a ser importante. Entonces, para mí, LinkedIn realmente es el primer paso para hacer tu identidad digital. Es el sitio donde expones tus logros. Es el sitio donde te luces. Es el sitio que no tienes que ser tan cuidadoso. Bueno, sí que siempre tienes que ser cuidadoso. Pero es el sitio realmente donde vas a exponer todo lo que has hecho y lo pones con tus palabras. O sea, naturalmente no se pueden decir mentiras porque todos nos pillan cuando decimos mentiras. Pero sí que puedes un poco sacar las partes más importantes de todo lo que has hecho en tu carrera profesional. Y dónde has estudiado también. O sea, que es tu vida profesional o a partir de que estudias todo lo que has hecho, los trabajos que has tenido. Pero además lo tenemos que explicar con todo detalle. Todo el detalle que nos permita LinkedIn. O sea, no simplemente aquí una frase y de cualquier manera, ¿no? Sino que tiene que estar bien hecho y que transmita un poco también nuestro posicionamiento o cuál es nuestro expertise. Luego, como os decía también, no solamente es lo que tú expones, sino la gente va a ver con quién te relacionas. Y es muy importante poner entonces el currículum y tener una red de contactos construida. O sea, para tener un currículum, pues lo cuelgas en SlideShare o lo cuelgas en Script o cualquier otra plataforma. Aquí nos da la oportunidad de conectar con gente y justamente para eso estamos ahí, también para conectar con gente. Entonces, naturalmente, LinkedIn, como en todas las plataformas, ¿no? LinkedIn pone la plataforma, las funcionalidades. Además, como sabéis, todas las plataformas al final compiten unas con otras y todas se van copiando las funcionalidades, ¿no? O sea, en plan LinkedIn ahora también incluye Twitter, igual que Facebook, también pues lo más micro blogging, lo más rápido posible. Pero al final lo importante es que el trabajo que nosotros hacemos en estas plataformas, ¿no? No la tecnología en sí, sino nosotros cómo lo aprovechamos. Y esto, como todo y como yo siempre digo y decimos a algunos, lo habéis escuchado, o sea, esto es mucho trabajo. Todo estar, tener una identidad digital es trabajo. O sea, esto lo tienes que cuidar. Y como algunos dicen, el mundo 2.0, pues da sueño, ¿no? Estamos aquí a las 10 y media de la noche tratando de aprender cosas y compartir cosas. Entonces, a ver, 10 razones para usar LinkedIn que se nos puedan ocurrir. Construye tu marca, que es un poco la que hablamos más. Luego, encuentra trabajo o también encuentra candidatos. Si eres una empresa que está buscando gente, pues en LinkedIn también puedes encontrar muchos candidatos. Sobre todo si estás buscando trabajo, ten tu currículum realmente fetén, ¿no? Luego, impulsa tu negocio. Hay muchas formas con las que tú puedes relacionarte con tus posibles clientes. Mejora tu posicionamiento en Google, como hemos visto. Estudia la gente a la que admiras, ¿no? Si yo quiero aprender de, pues no sé, de algunos gurús que tenemos por aquí, y gurús también de otros países o lo que sea, pues yo puedo estudiar qué hacen esta gente, ¿no? Luego también solicita consejo y da consejo. Analiza y monotoriza. Encuentra gente y conecta. Y al final mejoras tu credibilidad y también tu visibilidad. Y un poco este afán del 2.0 de ayudar a otros. Algunos datos de LinkedIn nos dicen en enero de 2011 que tienen 101 millones de personas en el mundo. La mayoría están en la franja de edad de 25 a 54 años, o sea que son gente realmente que están trabajando. Y hay más hombres que mujeres y si lo viéramos también por países veríamos que en América del Norte es prácticamente el 50% de los usuarios y si no recuerdo mal Europa está sobre el 25%. Latinoamérica hay más poca gente y bueno, y el resto prácticamente son de Asia. En cuanto a los países veis que España realmente está dentro del top 10 y que estos 10 países representan el 76% de todos los miembros. Como decía, Estados Unidos realmente es el país más grande, pero España no está mal, 1,6 millones de personas, de profesionales metidos en LinkedIn. Y en cuanto a sectores, vemos el sector médico que nos va enseñando esta franja verde que he señalado. En el sector médico, pues bueno, aquí habrá de todo, habrá de industria farmacéutica, como clínicas, como médicos, etc. Pues mundialmente un 8,5% y en Europa estamos en el 6,9%. Bueno, y un poco cómo funciona, ¿no? Este currículum que tenemos que montar. Bueno, pues lo que decía, una vez abres tu cuenta, pues un poco ya te estás comprometiendo con la plataforma, ¿no? Si vamos a jugar, pues juguemos y juguemos lo mejor que podamos. Entonces, una vez abres cuenta, como digo, monta todo tu currículum, pues con todo el detalle que puedas, no te cortes. Si lo haces en castellano está bien, si lo haces en inglés está bien. O sea, depende a quién tú también te quieras dirigir, dónde puedan estar tus clientes o dónde puede estar si buscas trabajo o con la gente que te quieras relacionar. También como todo, que veo por aquí que todo el mundo dice que esto es solamente para la gente que busca trabajo, yo creo que no es así. Es una plataforma que te da también la posibilidad de mostrar todo lo que sabes, de mostrar tu expertise. Y entonces busques trabajo, busques liderazgo, busques ser reconocido dentro de tu grupo o dentro de tu país o lo que sea. No simplemente es para la gente que busca trabajo, en mi opinión. Entonces, bueno, como decía aquí, se trata de poner todos los trabajos que has tenido que tengan relevancia los últimos 10 años, etc. Y toda, como estás también construyendo tu identidad digital, o sea, un poco todo, todas las plataformas que tú tengas. Si tienes blog, si tienes Twitter, si tienes Tumblr, si tienes web de compañía y todo lo que puedas poner. Entonces, recientemente, LinkedIn ha sacado, bueno, como van añadiendo funcionalidades, recientemente han sacado también este apartado que pone skills, ¿no? Que son nuestras habilidades y los idiomas que hablas. Entonces, imagínate que busques trabajo, o no solo trabajo, que alguien esté buscando, pues un especialista en social media marketing, ¿no? Pues pones social media marketing, pues hay más posibilidades de que salgas tú, ¿vale? O sea, que hay que rellenar todas las posibilidades que te da LinkedIn, realmente tienes que estar encima y irlas rellenando. Entonces, en cuanto a las conexiones, os diría que las conexiones que hacer spam no vale. ¿Vale? O sea, empezar a tratar con contactar con la tira de gente, o sea, yo recibo muchas invitaciones de gente que no conozco de nada. Pues habitualmente no las acepto, o lo pregunto, digo, oye, fantástico que nos queramos conocer, pero nos conocemos de algo, o cómo quieres hacer para conectar, ¿no? O sea, que mandar cosas así, recibí ayer, me parece que fue una chica de Portugal, de no sé dónde, que dice, ¿y esto dónde sale? Claro, que sale esto, es spam total. Pues yo creo que esto son malas prácticas en LinkedIn. Entonces, realmente conecta cuando de verdad hay un interés o hay una afinidad, y sobre todo cuando te conoces personalmente. Porque al final lo que te pasa es que, pues de los 300 y pico contactos que igual tengo yo, dices, pues la mayoría no los conozco. Pues creo que al final no es la idea de LinkedIn. La idea de LinkedIn realmente es tener una red de contactos que en un momento dado te puedan servir, gente que conozcas, gente que tienes un interés afín, lo que sea. Pero no simplemente gente desconocida. Y yo creo que los contactos también habría que tenerlos en abierto. LinkedIn te da la opción que los puedes tener encerrados, que quiere decir que no le enseñas a nadie los contactos que tú tienes. Y parece que te escondas de algo o parece que no te interese lo que, bueno, que tengas tantos secretos, ¿no? Que no lo quieras compartir o que, yo qué sé, eres mejor que los demás o algo así, ¿no? Para mí los contactos tienen que estar en abierto. Y bueno, yo os he puesto un ejemplo aquí que salen algunos amigos. Y bueno, de la lista de 11 personas aquí, pues 9 los conozco, ¿no? Y creo que es un poco el modelo que se tiene que seguir. Bueno, luego también en la home, en nuestro perfil, nos sale, pues la gente que ha tenido interés en ver nuestro perfil. Esto que pone aquí, Who's viewed my profile. Yo es que lo tengo puesto en inglés, pero en castellano también funciona. Y te dice, pues la gente que ha visto tu perfil. Y ahí puedes ver, pues es lo que sale a la derecha de la diapositiva, pues que está esta gente, ¿no? Que ha visto mi perfil, pues por algo. Y yo, pues a ver, yo como consultora agencia de social media, pues me interesa saber, pues quién puede tener interés en ver mi perfil. Pues yo que sé, igual estoy hablando con ellos o igual no. ¿Sabes? Pues me da información de la gente, pues que pueden tener interés en saber a lo que me dedico, lo que he hecho en el pasado, etc. Y luego la otra parte de la cajita de LinkedIn que nos da a la izquierda, nos dice que en los resultados de Google hemos aparecido 16 veces. Pues bueno, te dice que alguien ha buscado algunas palabras clave y con esas palabras clave tú apareces. Que es un poco el resultado del porqué tener el currículum bien hecho y tener todas las cosas rellenadas. Luego otras cosas que te da, pues bueno, te dice tu actividad, la gente con la que estás conectada. Con lo cual si alguien mira tu perfil y busca gente similar, pues seguramente buscará dentro de tus contactos. Aquí veo a alguien que pregunta que si vale la pena pagar y Ruth dice, si no lo vas a utilizar como red de contactos profesional no te merece la pena pagar. Y yo estoy de acuerdo. Normalmente son los headhunters que pagan o son también las empresas que para poner anuncios también tienen que pagar. O gente que tiene muchos, muchos contactos. Pero a nivel usuario yo creo que no vale la pena pagar. Bueno, la parte de recomendaciones y aquí también barro para casa. En lugar de ponerme a mí en este caso, las recomendaciones he puesto a mi marido porque realmente es de las personas que conozco que tienen más recomendaciones. De hecho, él lo pidió un día a gente que conocía y al cabo de tres semanas tenía nada menos que 39 recomendaciones de gente que han trabajado con él en el pasado y que hablan de todas sus habilidades. También es importante tener, aunque naturalmente hay gente de compromiso y todo, pero si lees entre líneas también puedes ver la realidad que hay de lo que se dice de una determinada persona. Claro, para recomendar a otro, pues sí, recomiendo a mi marido, ¿por qué no? Como igual que hay un apartado también en LinkedIn que nos permite también poner compañías. Igual que buscamos personas, también podemos buscar compañías. Pues por ejemplo, alguien en este caso que esté buscando trabajo, pues puede ver en el apartado que pone a Careers, puede ver los trabajos que está ofreciendo esta empresa. Pues tú nos puedes ir siguiendo, a ver si, yo que sé, imagínate que una clínica muy famosa, un hospital, una empresa farmacéutica, pues va reslotando gente y aquí puedes ir siguiendo los trabajos que pueden tener abiertos. Yo en este caso, pues puse, he puesto aquí Alcon, porque yo trabajé en Alcon 11 años y bueno, me ha hecho gracia ponerlos a ellos y me sale, pues aquí cantidad de gente que conozco, todos aquí mis amiguetes de Estados Unidos. La chica de arriba es Estados Unidos, luego Roger está en Rusia, este chico Scott Menning está en Dallas, Elena está en Ginebra, que es española, y Carlos Casas es colombiano, está en Estados Unidos. Pues bueno, luego sale la gente que han reclutado recientemente y los empleados que hay de Alcon en LinkedIn, que son casi 4.000, de los 12.000 que tiene la compañía. Y pues no está mal, ¿no? Es bastante gente. Bueno, luego el tema de los grupos, ¿no? Que más allá, como decimos, estamos construyendo nuestra identidad personal y construimos también lo que sabemos, nuestra expertise. Y otra vez, nos sirve para gente que busque trabajo, te sirve para asentar un poco cuál es tu posicionamiento, cuál es tu expertise, qué sabes hacer, ¿no? Qué te diferencia de las otras personas, y esto es otra oportunidad que puedas enseñar lo que tú sabes. A ver, en este grupo, el que he seleccionado aquí es el grupo de Health for Social Media Spain. Y bueno, naturalmente, pues aquí participa todo el mundo que quiere, está un grupo en abierto. Estos de hecho están cerrados, hay grupos que son abiertos, que cualquiera puede participar sin pedir permiso para añadirte al grupo. Y hay otros grupos que tienes que pedir permiso, que es cuando sale el candadito este que sale en la esta. Entonces, bueno, aquí pues cualquiera puede ir lanzando preguntas y la gente pues contesta, participas, ofreces información adicional. Es un poco también lo mismo que lo hacemos en Twitter, los que estamos en Twitter. O sea, no varía mucho, simplemente otra plataforma que quizás, bueno, es específica, pues en este caso para el tema Health for Social Media en España. La idea realmente es, en LinkedIn hay miles de grupos, realmente es buscar los grupos que pueden tener afinidad a lo que tú puedas estar buscando, lo que a ti te interese, y participar. O sea, ser miembro de un grupo, en España también es muy típico, ¿no? Había un grupo de los que hubieron al principio de Pharma o de Salud e Internet, había un grupo que era Pharma en Spain. Y había, pues me parece, ahora no me acuerdo cuántos miembros debe tener, pero no debe bajar de 2.000. 2.000 miembros y la actividad era cero. O sea, realmente en España también es muy típico que la gente mira mucho y participa poco, ¿vale? El grupo este de Pharma en Spain era realmente así. Yo creo que hay otros grupos ahora que también tocan el tema de salud, que por un lado están mejor dinamizados y por otro lado son más participativos. Como el tema de Best Practices, a ver, aquí el grupo que he puesto, el primero de Best Practice, es en plan, pues tú eres una persona que está reconocido como un experto en el tema y aquí he escogido a Miguel Ángel Máñez, que realmente, como todos estaremos de acuerdo, lo siento Miguel Ángel, pero es que es un buen ejemplo. A ver, Miguel Ángel está reconocido como un líder y como un experto en salud y en social media salud en España y él abrió este grupo, naturalmente, pues él, toda la bondad de ese corazón de compartir todo el conocimiento que tiene. Y lo haga expresamente o no lo haga expresamente, ya no nos vamos a meter, realmente esto le ayuda a él a verse como el líder reconocido que es. Y está, además, bien gestionado, pues por ejemplo, esta encuesta que recientemente está haciendo con Raúl Ferrer para saber la gestión del tiempo de Internet, pues rápidamente está puesta también en LinkedIn. También hay conversaciones bastante activas, el grupo, si no me equivoco, tiene como 1.300 miembros y, bueno, entonces, como digo, se va dinamizando o bien los miembros incluyen, aportan conversaciones o el propio Miguel Ángel es el que las arranca. Al principio me parece que tenía que arrancarlas él más a menudo y ahora, pues quizás, la gente también se anima más a arrancar conversaciones de ellos. Entonces, o bien tú creas un grupo o también, pues grupos que ya están creados, como el que decía quizás de Pharma in Spain, pues si hay 2.000 miembros, pues ya tienes la audiencia allí, pues trata de aportar valor de lo que tú sabes, de lo que tú haces y puedes aprovechar esa audiencia que ya está construida. O sea, que cuesta mucho que la gente escriba, evidentemente. A veces es mejor que, no sé, hacer el esfuerzo de abrir un grupo nuevo realmente es un gran esfuerzo. Bueno, luego también otro grupo que me parece también un best practice es el follow-up y visibilidad de los grupos soft. Y aquí he escogido, pues, el grupo de la incubadora de ideas de Julio Mayor, ¿no?, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Tienen una serie de sesiones en el hospital y utilizan sus canales ahí para comunicarse entre ellos, y YouTube y no sé cuántas cosas tienen, y el grupo aquí está un poco como follow-up o como continuación de lo que hacen offline. A mí esto me parece una buena práctica, ¿no?, que da oportunidad a más gente a participar en las conversaciones, en las charlas que tengan en el hospital. El día que no puedas estar o el día que no, no sé, que algún tema no haya habido suficiente tiempo de comentar, se puede seguir comentando dentro de los grupos. Otra idea que me gusta bastante es la idea de social media para una acción sin interactividad. O sea, por ejemplo, una newsletter. O sea, yo de hecho he cogido este mismo modelo, pero el modelo lo inventó esta chica que, si no la conocéis, os recomiendo que la sigáis. Hace marketing de contenidos y se llama Eva San Agustín. Eva lo que hace es una newsletter que la manda todas las semanas sobre marketing de contenidos. Entonces, como la newsletter, de alguna forma, el formato es bastante unidireccional, lo que hace es abrir un grupo de LinkedIn vinculado a los contenidos de esa newsletter. Y así, de hecho, empezó. Y poco a poco el grupo se ha ido nutriendo. Naturalmente, al principio era ella la que tenía que ofrecer más contenidos. Y poco a poco, era solamente a través de la newsletter, pero poco a poco se ha ido extendiendo también a otras áreas que Eva tiene bastantes canales abiertos o produce muchísimos contenidos en blogs, en libros, en cursos, en de todo. Y es muy generosa, además, con la información. Y todo lo que hace, pues también lo va colgando en LinkedIn para que la gente lo pueda ver. Pero a mí me interesaba el modelo como de un formato muy unidireccional. Lo convierte también, gracias a un grupo desde LinkedIn, en una ocasión para la gente que lo pueda ver, que también pueda opinar o lo que sea. Bueno, y de hecho, esta es mi última diapositiva, porque no he querido poner tampoco más Vex Practice, pero también esperaba que quizás vosotros me ofrecíais más a mí, algunos que quizás no haya tenido ahí en cuenta. Y también para dejar tiempo para preguntas. O sea que, aquí termino. Pues, pues muy bien. Supongo que tenéis muchas preguntas. A ver, nos pregunta por aquí Mónica. ¿Y aceptas a todo el que aparece y pide? Yo normalmente no acepto a todo el mundo. Sí que me gusta, a ver, si la gente se toma la molestia de contactarme, habitualmente les pregunto un poco qué les ha llevado a quererme contactar. Porque, lo que decía antes, no me gusta tampoco tener una red de contactos de gente que no conozco. Entonces, o les pregunto, o si me parecen, como comentaba esta chica de Portugal, que una cosa no tiene nada que ver, pues esta chica directamente no me ha molestado en preguntarle nada siquiera. Vamos a ver. Me preguntan por aquí, porque ponen los idiomas. Sí. Luego de los idiomas hay una opción, si miras en el currículum, justo debajo de la primera caja, hay una pestañita que pone Añade Contenido, o me parece que pone Add Content. Y allí hay varias cosas, de hecho. Te sale un pop-up y ahí hay varias áreas que puedes escoger las que quieres rellenar. Ok, nos pregunta Montse también si, como a la mitad de los contactos, no los conoces y debe hacer limpieza. Yo no sé si se puede hacer limpieza en LinkedIn, francamente. Yo también me lo he preguntado muchas veces, también me dan ganas, ¿eh? A ver, Inma nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo postear en grupos y de qué hablar? A ver, yo diría que hablar de lo que, o sea, lo importante es que tu marca personal, ya digo, tengas trabajo o no tengas trabajo. Tu marca personal transmite, ¿no? O está apoyada en tu expertise, en lo que tú sabes hacer y lo que te diferencia de otros, ¿no? Entonces, lo que tienes que postear para mí es alrededor de ese posicionamiento que tú tengas. Si yo me pongo a hablar, aunque yo, por ejemplo, trate temas de salud, ¿no? Pero en general lo mío es relacionado con marketing, marketing de salud, porque es lo que he hecho toda la vida. Ahora, pues, adaptado a las nuevas tecnologías, pero marketing de salud, no me salgo de marketing. Si me pongo de hablar de, yo qué sé, logística en empresas de la industria farmacéutica, como que no me pega, ¿sabes? Pues un poco los contenidos tienen que ir alrededor de lo que significa tu marca. A ver, que se nos va muy deprisa las preguntas. ¿Qué le falta a LinkedIn? Yo no sé qué le falta. ¿Qué os parece a vosotros qué le falta? Quizás eso es lo que decís aquí, que sea más dinámico, pero esto es lo que están intentando, ¿no? A mí personalmente, a mí personalmente, o sea, por ejemplo, toda la gente que pone absolutamente todos sus tweets, que también en LinkedIn, a mí esto me molesta un poco, porque yo entro en LinkedIn y no quiero ver lo mismo que veo en Twitter, parece que estoy en Twitter, ¿sabes? Ahí sí que lo veo un poco de empacho. Al que selecciones algún tweet y lo pongas en LinkedIn me parece bien, pero que tengas el mismo timeline allí como que no me pega. Pero claro, como que todas estas plataformas, de hecho, compiten entre ellas, es lo que decía antes, ¿no? Al final se van copiando las funcionalidades. A ver, ¿cómo se hace seleccionar el tweet que quieres publicar? Le pones una almohadilla y N. Y N. Y ya te aparece directamente en LinkedIn. En LinkedIn. Sí, es como si le pones almohadilla FB y te sale en Facebook. Ves Iñaki, ya has aprendido otro truquillo. Esos que te gustan a ti. Esos que te gustan a ti. A ver, y esto es... ¿Hay alguien que... ¿A los que no les gusta nada, nada, nada LinkedIn? ¿Qué dicen? A Mónica dice a mí. A Mónica dice a mí. ¿Pero por qué no te gusta nada, nada, nada? ¿Pero por qué son tan incómodas? Esto no lo sé. Pero Mónica, ¿qué problema hay con que sean escaparatos donde todo el mundo se pone guapo? No hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué no? ¿Hay algunos que se ponen más guapos que otros? Que no todo es cierto. Bueno, claro, es lo que decía también. Uno también puede leer entre líneas. Si lo quieres leer, también hay cosas que te encajan de lo que lees y hay cosas que no te encajan. Es como todo. También si lees un currículum te pasa lo mismo. Claro, todo el mundo engorda un poco el currículum siempre. Todo el mundo lo trata de escribir lo mejor que pueda y realmente también hay que ponerlo más relevante, ¿no? No sé. A ver, hay sitios en Internet donde puedes ir a ver cómo construir un currículum. Pues en LinkedIn no es distinto. Lo que Mercé también me decía esta mañana que, por ejemplo, estos de Facebook, ¿no? Que ahora también quieren hacer una aplicación para buscar trabajo. Pues bueno, lo que decía que también todos se van copiando las funcionalidades pero yo creo que el posicionamiento de LinkedIn realmente como red profesional Facebook no lo tiene. Igual que Facebook sí que está intentando. Igual que está con el Facebook Places, ¿no? De competir con Foursquare y con otras plataformas de geolocalización. Pero no quiere decir que mañana ya tenga, le coja el liderazgo a LinkedIn. Me parece que tienen bastante trabajo por delante en este sentido. Sí, pero los departamentos de recursos humanos tienen que ser útil. Iñaki, ¿tú lo usas mucho o no? O alguien que hace selección de personal. Mi Twitter me pregunta es arroba a Eva Velasco. ¿No miráis LinkedIn a Iñaki? Ah, propia herramienta en la web, vaya. que te tienen que invitar para entrar. Que te tienen que invitar para entrar. A ver. A ver. Miguel Ángel, igual nos puedes explicar alguna también alguna best practice que hayas hecho que hayas, con el tiempo que tienes tu gestión sanitaria, la cantidad de gente que tienes, bueno, aunque el grupo sea de todos y todo, pero un poco lo lideras tú, ¿no? ¿Alguna best practice que dirías? ¿Algún consejo a alguien que quiera estar en grupos? Escribir aunque nadie conteste, esto es una buena. Sí, porque desanima, ¿verdad? Sí, no contesta y de eso estoy hablando yo solo. Pero hay muchos millones. Y el currículum creo que las dos cosas, exhaustivo pero simple. O sea, tienes que estar todo lo que sea relevante. Y lo relevante no son las responsabilidades solos, sino también los logros, lo que los americanos llaman los accomplishments. O sea, los... Al final, ¿qué has conseguido, no? Cuando sí, has tenido la responsabilidad de llevar su salud en la empresa, pero igual se te ha dado fatal. ¿No? Explícame también qué has logrado. O llevas 20 años en marketing, pero igual eres un patata. ¿No? Un poco explicar, o sea, que se vea lo que sabes hacer de verdad, los resultados de lo que has conseguido. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Uy, ahora me digo per triplicado. Me digo per triplicado. Vale, ¿me veis ahora? Vale, ¿me veis ahora? Sí, sí. 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 A ver, os cuento en... A ver, os cuento en... Gestión Sanitaria, Gestión Sanitaria, ya somos más de... Ya somos más de... Pero ha costado muchísimo. Pero ha costado muchísimo. Ha sido... Yo... Yo creo que la mitad de la gente Yo creo que la mitad de la gente no ha sido nunca, por ejemplo. ¿Se oye tres veces? ¿Se oye tres veces? No, no sé. No, no sé. No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. ¿Dos solo? Vale, mejor. Dos solo. Vale, mejor. Vamos mejorando. Bueno, pues... Y cuesta mucho y la gente le cuesta mucho. La gente le cuesta mucho responder. Tenemos también... Spammers, por supuesto. Spammers, por supuesto. Y tienes que tener a la gente... Y tienes que tener a la gente... Abre el de Eva. Abre el de Eva. ¿Ahora sí? ¿Soy vosotros? ¿Soy vosotros? Ahora nada. Yo tampoco me oigo. ¿Hola? ¿Me oís? ¿Hola? Vale, funciona. No me oigo, pero funciona. Guau, el chat es impresionante. Bueno, pues hemos tenido casos de spammers, hemos tenido gente que hace autobombo y se dedica a promocionar sus enlaces, todo su blog. ¿Cree que el muro de...? No, no voy a cantar Ruth. ¿Cree que el muro de un grupo de LinkedIn es sencillamente un sitio donde conectar el feed de su blog y hemos tenido que quitarlo del grupo? Pero aparte se generan debates bastante interesantes. De hecho, por ejemplo, en la conferencia de salud 2.0 del año pasado, que se hizo en Barcelona... Sí, Rafa, error total. En la conferencia 2.0 hubo gente que realizó algunas encuestas para presentarlas allí basadas en el grupo de LinkedIn, no la Emma. Y fueron bastante interesantes, ya que es una de las mejores formas de tener, digamos, agrupadas a más de mil personas que, por lo menos, lo de la gestión sanitaria no les pilla de lejos. Y lo ven como algo interesante. Eso siempre está bien. Por lo demás, hay que estar bastante pendiente del grupo y escribir casi todas las semanas, cada dos o tres días algo, porque la gente es muy prezosa escribiendo. Y, bueno, por lo demás, no recuerdo. Sorteamos un libro, regalamos el libro de Jorge Juan Fernández, que es un gran conocido del blog Salud y Gestión. Y estaban mirando ahora y, bueno, lo último que tenemos son gente que comparte jornadas, gente que informa sobre puestos de trabajo. Hay un poco de todo, estáis todos invitados. Y por mí ya está, que siga a Eva, que va, sabe mucho más que yo de esto. ¿Queréis que cante? No, eso... El viernes en Alicante cantaré. El viernes en Alicante cantaré. Mi Twitter es arroba mí. Mi Twitter es arroba mí. M-A-N-Y-E-Z-E-Z-E. Hola. Hola. ¿Ya está? Bueno, nos voy a tener más preguntas para Eva Yo diría que lo rellenes lo mejor que puedas El perfil siempre es rellenado lo mejor que puedas Y con recomendaciones, con todos los detalles que puedas Hay una barrita que te va poniendo Tu perfil está al 80%, al 90% O sea, si llegas al 95% pues mejor que al 80% El grupo de Eva San Agustín se llama Marketing de Contenidos Que es el nombre de su newsletter Luego, mi acento, yo creo que se me nota la lengua que soy catalana Y después, ¿qué más? Por aquí tenía... Ay, se me ha olvidado Sí, sí, conozco a gente que ha encontrado trabajo Conozco a gente que ha encontrado trabajo Yo, por ejemplo, encontré... Yo hice un cliente a través de un grupo de LinkedIn En fin, un cliente que estoy muy contenta de trabajar con él Y un cliente que está en el País Vasco Y a través de participar en un grupo, pues no sé qué Pues, ¿sabes? Ves una oportunidad para contactar Y mira, llevamos dos años trabajando juntos O sea, que bien Sí, catalana de Texas Pero bueno, más catalana que Tejana, creo yo Pero bueno Pues muy bien No sé, el currículum lo habla Hay que tener lo que decía Hay que poner logros, ¿no? A ver, esto... Hay que cuidarlo mucho como se escribe Pero también tienes muchos ejemplos Quizás de personas que tienen trabajos parecidos al tuyo En los que te puedes fijar Y puedes ver cómo puedes mejorar No sé, no lo he visto el tuyo en concreto Quizás está ya estupendo Pero bueno Si le quieres echar un vistazo Mira a otra gente a ver qué hacen ¿Qué es BytePR? Yo la versión de pago creo que vale la pena Si tienes, por ejemplo Si tienes ofertas de empleo Porque te hacen pagar Pero si no Yo creo que no vale la pena A no ser que lo uses tanto, tanto, tanto Que entonces como todo, ¿no? Si lo usas mucho, pues igual sí Y si quieres vender mucho, no lo sé Yo lo uso bastante Pero yo no he llegado al momento que me planteé que tenga que pagar Si para un particular yo creo que no vale la pena tampoco Si se puede conectar a Slideshare Se puede conectar también a tu blog Puedes leer los blogs de la gente que tienes de contactos también Yo no he encontrado esto realmente Que necesite estar en la versión de pago para contactos A ver, si vas contactando, pues los headhunters, ¿no? Como van contactando a gente que no conocen de nada No los pueden tener dentro de su red Sí que tienen que pagar Esto, ¿no? Que mandas un email y le llaman Entonces, pues, me parece que dentro de un perfil normal Tienen cuatro o cinco Si quieres más tienes que pagar Si vas contactando, como digo, a gente que no conoces Pues seguramente sí que lo tienes que hacer Exacto, es un email Sí, lo de con la versión de pago Puedes ver tú, sí, efectivamente Quien ha visto con todo detalle Es uno de los ganchos que te ponen En el plan Si quieres ver más detalle, paga Pues bueno, me voy a quedar sin saberlo Bueno, pues, no sé si tenéis más preguntas para Eva Pero la tenemos aquí ya Currando 50 minutos Currando 50 minutos Bueno Así que bueno Así que bueno Creo que Creo que Que por esta noche la vamos a Le vamos a dar las gracias Le vamos a dar las gracias Si tenéis más dudas o más preguntas Si tenéis más dudas o más preguntas Gracias a todos Hay una cantidad Con ella en Twitter Con ella en Twitter Y nada Nos pedían Eva si podías subir tu presentación Si, claro La subo a Slideshare O hay algún chiringuito Tú tienes por aquí escondido Como tú quieras La puedes subir al Twitter La puedes subir al Twitter Ah no, pero si la quieres subir Tú es que A mí me vas a perdonar Pero Y con Me da un poco de vergüenza Pero es la primera vez que participo yo En Te cuidamos No hay ningún problema No hay ningún problema No pasa nada La presentación es tuya No pasa nada La presentación es tuya Sí, yo soy la mayor Efectivamente Sí, yo soy la mayor Efectivamente Eso, el viernes El viernes poneros Poneros todos guapos Que nos vemos en En el canto Los que podáis Los que no Los que podáis Los que no Nos seguís en streaming Nos seguís en streaming Y bueno Esperamos que todo salga bien Y bueno Esperamos que todo salga bien Eva, muchísimas gracias Eva, muchísimas gracias Gracias a ti Olga Por la invitación Y nada Un placer Conocerte Un placer Un placer hablar contigo Como siempre Un placer hablar contigo Como siempre Igualmente Y cuando quieras Estás a tu casa Y cuando quieras Estás a tu casa Gracias Gracias Vendré más a mi nudo Te veo que estos Están muy animados Sí, sí La verdad es que Vamos a Ha roto todos los moldes hoy Confundo el incluido Esto es la bomba Esto es la bomba Yo estoy aquí enganchada Al chat Yo no sé Cómo se teclea Tan deprisa Sí, es realmente Ya os lo dije Era un chat genético Era un chat genético ¿Y de quién hace fútbol? Sí, sí Hay fútbol Curiosamente ¿Quién lo diría? Yo no soy deportista Muy malo Sin fútbol Habríamos Vamos Habríamos roto El aparato Es verdad Un título avanzado Es mucho más rápido De Twitter Sí, sí Totalmente Sí, sí Bueno pues Esperamos que Este sea Interesante Poner Una postura LinkedIn Exacto Y nada más Si tenéis Más preguntas Para Eva Pues Twitter Tranquilamente No estéis todos de golpe No estéis todos de golpe A ver que Ahora quiero cerrar El chilenquito No sé Si hay alguna Pregunta más Si hay alguna Pregunta más O queréis La pregunta Es un La pregunta Es un Que pregunta Esma Por favor Que alguien Recomienda Taite Por favor Que alguien Recomienda Taite Nos dice Esma Bueno Esma Es que siempre Pregunta una cosa Sí, venga Voy a abrir un grupo De libros No te cuidamos No te cuidamos El increíble No te cuidamos El increíble Es una idea Eva Tienes Tengo un hijo Tienes La hace A todos los ponientes Tengo un hijo Precioso De tres años Es un encanto Me lo como Con patatas El Paul El Paul Es muy guapo No uso auriculares Porque mi marido Está viendo una película En la tele Y tiene dos auriculares Tiene dos auriculares Y los míos No te cuidamos Ok Es cierto El Paul come salsots También No, que comió macarrones Salsa rosa 2.0 Salsa rosa 2.0 Salsa rosa 2.0 Aquí estamos ya de marujeo Aquí estamos ya de marujeo Sí, dice hi Pero también dice hola Dice hola a todo el mundo Ahora vas a la calle Hola Y la gente en plan Bueno, pues hola Bueno, es verdad Que no Que no ha cantado Miguel Ángel al final Pero ha prometido Públicamente Que el viernes Ha cantado en el stream Ostras Exacto Con Martí también Martí fumió más que nadie Me parece el día De la calzutada Vaya saque Es niño de dos años Madre mía Madre mía Joder, mi llenco es pesa Yo no me la sé Tiene que ser otra Bueno, ya veremos Bueno Esto lo del que viene Es lo de menos aquí Aquí la gente Que se pone al chat Como Que la loca La gente quiere chat Bueno pues Son ahora mismo Las 11 y 5 No sé si se ha acabado El fútbol o no Y cómo ha terminado Necesitamos una banda Sonora de TQ Necesitamos una banda Sonora de TQ Oye, poco el público En el barallo yanqui Mónica De aquí estoy A las 11 y no sé qué A las 11 y 10 Bueno Como siempre Gracias a todos Por estar aquí esta noche Os esperamos aquí el martes que viene Recibiréis una encuesta A lo largo de la semana Para elegir el tema De la semana que viene Se admiten sugerencias Ideas Conentes Lo que queráis Y nada Nuevamente Gracias a Eva Que la ha hecho genial Que nos ha aclarado muchas cosas Sobre este gran discurso Sobre este gran discurso Que te querían Por lo menos para mí Y nada Que la tienda De abrir un grupo Ahí está Si quieres que te ayude Ningún problema Así que bueno Seguramente Te pedirá ayuda Ningún problema Bueno Pues muchas gracias Cerramos el micro Dejamos un ratito Abierto el chat Por si quedan preguntas O algún que otro marujeo Por ahí Y otro marujeo por ahí Y nos vemos en Twitter Y nos vemos en Twitter Y en Skype Que creo que ya nos están Por ahí llamando Y aquí la semana que viene Y aquí la semana que viene Gracias a todos Buenas noches